Bienvenidos a los Matrixers Jonathan y Shiva. Exacto. Hoy nuestro tema realmente emocionante es el yo analógico y el yo digital, es decir, el yo cotidiano y el yo que conoce. Así que hoy tenemos el tema de lo digital y lo analógico. El objetivo es obtener una comprensión del yo analógico. Y creo que cada uno de ustedes ya conoce ampliamente el análogo. Este es tu yo cotidiano o personalidad del ego, se podría decir. Dime, estoy ocupado. Entonces, el yo con el que tratas día a día. Exacto. Y el yo digital, es decir, el yo cognoscente. Aquello que realmente lo sabe todo y también decide y hace los arreglos con otros seres conscientes, que luego juegas en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando cambias de un yo cotidiano a un yo digital, es un poco como cambiar repentinamente de una computadora barata, tal vez C64, de los viejos tiempos a una computadora de hoy. Con ultra HD 4K y mucho mejor. Así que ópticamente es una diferencia tan evidente, sí. Entonces, en el análogo mismo tenemos la percepción de que sabemos ahora. Es analógico, se podría decir, entre comillas. Y la percepción es media. Simplemente puedes percibir todo, tienes una cierta periferia y cosas por el estilo. En el yo digital es como si tu conciencia se expandiera y luego obtuvieras una percepción clara como el cristal y, por supuesto, acceso a todo tu conocimiento intuitivo, que tienes acceso consciente, que en el yo analógico sólo está disponible como intuición rudimentaria. Sí, el chiste que aún me fascina y aún me choca es que... En el conocedor realmente. Sabemos todo. Todo el conocimiento está ahí. Y si luego cambias tu situación cotidiana, sólo finge que no tienes idea. Eso me fascina. Nunca puedo entender esto en absoluto. Esto es tan fascinante. Sabemos la solución para todo. Iván que estás de vuelta. Sólo finge que no tienes idea. Eso es una locura. ¿No es una locura? Ay, ¿qué te han hecho? ¿Qué has hecho? Entonces. Sí, ¿cómo te imaginas eso con los acuerdos? Así que puedes imaginarlo así. Ambos, nuestros dos yoes conscientes, prácticamente hemos acordado que filmaremos el vídeo aquí en la vida cotidiana nosotros mismos y cómo filmaremos el vídeo. Así es más o menos como te lo puedes imaginar. Es sólo que ninguno de los que estamos aquí sabemos que hemos acordado esto de antemano. Que ahora estamos filmando este vídeo sobre el yo izquierdo y derecho, es decir, el yo digital y... Analógico. Oh, bien. Entonces, el yo izquierdo es el yo digital y está conectado al hemisferio derecho del cerebro. Y el yo analógico es el yo derecho y está conectado a la mitad izquierda. Disfruta de la confusión. Y, por supuesto, equilibra y conecta y une los dos. Entonces, por supuesto, tiene acceso a ambos y, por supuesto, puede convertirse en el suyo propio. Esa es la... Entonces, si logras conectar el yo analógico con el yo digital, es decir, que haya un intercambio 100% consciente, entonces tienes la oportunidad de entrar en la totalidad del yo. Notamos esto, por ejemplo, cuando vamos a la casa de un amigo durante el día y visitamos al amigo. Y mientras chateamos con el amigo, es muy posible que cambiemos del yo analógico al yo digital. Discuta ciertos temas o ciertos comportamientos o sentimientos o similares allí, y luego vuelva al análogo para luego llevar a cabo los elementos acordados allí. El problema es que en realidad no notas el cambio en la vida cotidiana. Correcto. Así que en realidad es... Puedes imaginar. Luego, el yo analógico se detiene y luego se congela. Luego, cambiamos a digital. Incluso ahí se habla de todo. Luego vuelves al analógico y presionas el botón de reproducción nuevamente y luego la realidad continúa allí. Y por eso no lo entiendes. Y ahora probablemente te estés preguntando por qué es eso. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y cuando vi eso, me lo mostré a mí mismo. Práctico. Lo queremos así. Porque si supiéramos todo aquí, no seríamos capaces de experimentar las cosas de la forma en que las experimentamos. No podíamos disfrutar el café como tomando café. Simplemente no podíamos tomar las cosas como son. Es relativamente difícil de expresar. En cualquier caso, no podemos tener la experiencia que tenemos si lo supiéramos todo. Eso significa que prácticamente nos negamos a nosotros mismos. Estamos en nuestro limitado ser cotidiano para poder experimentarlo todo. Exactamente. Y así lo queremos. ¿Cómo es? No queremos saber. ¿Qué es? Un acuerdo consciente. En todo caso. Sí. Es un acuerdo consciente para que funcione. Para que podamos seguir desempeñando el papel en el yo analógico que se nos pide en este momento. No podríamos jugar eso de otra manera. Y a veces hay que improvisar en determinadas situaciones. Entonces cambias del yo analógico al yo digital, donde obtienes la información o hace los arreglos allí y luego cambia de nuevo. Y así puedes improvisar. También encontramos el mismo tema en Carlos Castaneda. Pero se describe a sí mismo de manera diferente a la derecha y la izquierda. Para Ramza, por ejemplo, estos son el yo del sueño y el yo cotidiano. Exactamente. Sí. Podrías verlo un poco así. Sí. Aunque te sueñes, entonces vuelves a pensar en los sueños. Sí. Por supuesto que eso no es cierto. Pero el soñador es el que crea. Importante, que jugar aquí pero tal vez vuelvas a hablar de Castaneda. Sí. Con Castaneda se divide en yo derecha e izquierda. El yo derecho es el yo cotidiano. Y el yo izquierdo es el yo del conocimiento expandido. Y Castaneda también se trata del guerrero. Como lo llama Castaneda, aprendiendo a cambiar a la izquierda. Esto también se equipara allí con un estado superior de conciencia. Definitivamente es más alto. Entonces estás muy, muy expandido a la izquierda. Y lo sabes todo. Eso es cierto. Y luego, cuando vuelves a cambiar, de repente se siente muy, muy limitada. Sí. Pero solo si recuerdas que estabas en el yo izquierdo. Pero la mayoría o casi siempre no recuerdas que solo estabas en el yo digital y volviste a cambiar. Tales cambios se pueden notar a veces, al menos signos de ello. Por ejemplo, si pierde el hilo. Así que estás hablando con un amigo, bla, bla. Bla y de repente, boom, ni siquiera sabes de qué se trata. O de repente perdiste por completo el hilo del tema en el que estabas. Y luego te sientas ahí y piensas, sí, ¿qué? Acabo de decir. ¿Qué fue eso? ¿De qué se trataba? Y estos son signos tan pequeños que el hilo acaba de romperse. También está claro, porque cambiaste del yo cotidiano, al yo digital y volviste a cambiar. Y eso puede asegurar que se cree una especie de corte. En el que el tema se olvida brevemente. La otra persona tiene que dar una pista, tal vez de qué se trataba. Eso sucede con bastante frecuencia. Entonces, a veces puedes ver que en las discusiones uno u otro pierde el hilo. Exacto. Y ahora probablemente te estés preguntando cómo ponerte en contacto con tu yo conocedor o cómo cambiar a él. Y para eso tenemos que volvernos prácticamente neutrales y cambiar al observador. Útil si desea una solución a un problema, por ejemplo. Entonces te retiras, por así decirlo, te vuelves neutral, te conviertes en un observador y dejas que lleguen las respuestas. La mayoría de las veces provienen del propio conocedor y lo notarás, porque la mayoría de las veces suena mucho más sabio e inteligente que cómo te comunicarías en la vida cotidiana. Entonces, al disociarse, por supuesto, uno puede arreglárselas para entrar en modo observador. Que acumulas tanta energía en la disociación, al no pensar activamente durante mucho tiempo. Y al hacerlo, acumula energía que permite una posición de observador, o esa parte de ti y vos sientes que te alejas de la realidad. Te distancias de la realidad cotidiana y luego te conviertes en un observador. Y desde el observador, si las cosas van bien, se puede acceder al yo digital. O al menos notarás el cambio. Por supuesto, esto también es recomendable para la vida cotidiana, para volver al yo consciente de vez en cuando o para tomar conciencia de lo que soy consciente en este momento. Por ejemplo, cuando voy al baño. Voy al baño en este momento y observo que voy al baño en este momento. Si hago esto por muchas pequeñas cosas al día, lo integras prácticamente y puedes cambiar más y más en el observador. Esa sería una tarea tan pequeña y un pequeño truco. Exactamente. Siempre toma conciencia. O te haces un café. O cada vez que me preparo café, me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy presente, soy consciente, así que, por supuesto, entras en el momento, en el ahora y no juzgas. Y Exactamente. Eso para la comprensión general, para el yo analógico y digital. Y si tienes alguna pregunta, ¿sabes dónde puedes hacer eso? De lo contrario danos un me gusta, apóyanos y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Sobre el siguiente tema. Adiós. 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 Adiós.